El conductor de Land dio detalles de lo que pasa entre la modelo y el conductor del bailando. Marcelo Tinelli y Zaira Nara despertaron rumores de romance luego de su fogoso cruce en el bailando. Por este motivo, los usuarios de Internet corrieron a preguntarle a Ángel de Brito si era cierto esta pareja. El conductor de Land fue contundente en su respuesta. Ambos están solteros y son muy codiciados, por lo que se los empezó a relacionar más allá de una relación de amistad. Ellos lo negaron en distintas ocasiones, pero las miradas cómplices y sus idas y vueltas en el reality de baile, generaron especulaciones que algo podría estar ocurriendo. Todo comenzó cuando la modelo le recriminó al conductor que estaba muy cerca de Milet Figueroa. A lo que Pampita dijo, a mí me da como que Zaira está celosa de Milet. Y Moria Kassan agregó, yo también veo ese interés en Marcelo. Yo también. Está muy interesada en su vida amorosa, sumó Carolina Ardoain. Tinelli dijo que eso no podía ser, ya que ellos nunca se vieron de una manera especial, más allá de conocidos. Es una amiga, sostuvo. Zaira, siguiendo la línea de su compañero, aclaró su postura, claro, yo soy así, me gusta ver bien a mis amigos solteros. Desde el momento en que Nara le reclamó a Marcelo por qué coqueteaba con la bailarina peruana, Coqui Ramírez, la madre de Tomás Holder y otras mujeres, los fanáticos del bailando empezaron a pensar que estaban haciendo un romance entre ellos. Por esto, un internauta le consultó a Ángel de Brito, ¿qué onda con los rumores de romance entre Tinelli y Zaira? De manera sobria, el conductor de LAM respondió, no tienen sexo actualmente. Romance menos. Aunque ese actualmente dejó una puerta abierta a una relación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.